Donde aparece un pez remo, dicen en varias culturas que significa un mal presagio. Esperemos que no sea así, primero Dios, porque apareció acá en las costas del Estado Sonoro, específicamente por allá en el Siaric, en el Chojoa. Y por si los tiburones no fuera poco, amigos del auditorio, en la playa del Siaric encontraron este espécimen, su presencia en la costa, pues no indica nada bueno. ¿Vas a ir al Siaric, mi estimada Colombo Chávez? A Guatampito. A Guatampito. No vayas al Siaric porque ahí apareció esta especie que siempre trae muy malas noticias. Este pez remo. Luego de que en las playas de Guatampampo se registrara el ataque de un tiburón blanco con consecuencias fatales, así como la presencia de más escualos en esa zona. No es cierto. No es cierto. No hay más tiburones. Fue ese tiburón nada más. Por favor, hombre. Por si esto fuera poco, también encontraron un pez remo. Bueno, la particularidad de este animal es que es de profundidades. Sin embargo, cuando un ejemplar es visto en la playa o en la superficie, no presagia nada bueno, nada. Pues se le atribuye que es un indicativo de maremoto o de un terremoto. El animal fue encontrado en la playa del Siaric, allá en Echojoa, por un tirista que la compartió las imágenes a través de sus redes sociales, causando asombro entre pescadores y pacientes quienes no sabían precisamente de qué se trataba esa especie. No falta por ahí quien llegue y les diga, oye, esa especie se llama el pez remo y es indicador a malas noticias. Entonces, esperemos, le insisto, que no sea así. El pez remo es visto en países orientales, por ahí en Japón, con mucho respeto, pues cuando es visto en la superficie indica que un tsunami se aproxima, prendiendo las alarmas en la población y también en las autoridades. No lo podía creer al principio. Está corriendo hacia esta criatura. Había visto algo naranja en ella y acababa de perderla. Me di la vuelta y comencé a gritarle a mi hermano para que viniera a verlo, señaló un turista de apellido Thompson. De acuerdo con el visitante, el pez tendría aproximadamente dos metros de largo, pero hay ejemplares que alcanzan la enorme longitud de hasta 11 metros. No, 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 no. Qué miedo, amigo, del auditorio. Ojalá y no pase absolutamente nada. Ojalá y realmente sea así, con esta presencia del pez remo, el cual puede indicar un mal presencia. ¿Qué, qué, qué? Llega así, tira las cosas nomás, así nomás porque sí. ¿Quién era? ¿Quién era la mujer que entró ahí? Ándale, pues. Muchas gracias. Son las siete de la mañana con treinta.